31 o el 33, lo único que recordaba era a su padre gritando. Su padre gritaba mucho, pero callaba más. El miedo siempre se les había pegado al alma, como una sombra a las suelas de los zapatos. Llegó al otro lado, por debajo de los pasos elevados en cuyas alturas rugían los coches, y enfiló la calle de Santa Isabel, dejando a su izquierda el Hospital Provincial y a su derecha la Facultad de Medicina San Carlos. La estafeta de correos quedaba un poco más arriba, por la calle de la Magdalena, la mejor elección años atrás, por la proximidad con la estación de tren. Así su estancia en Madrid era mínima, ir y volver. Suficiente. El lugar estaba lleno, había colas, mucha gente votaba por correo, así que se imaginó que sería eso. Tampoco se molestó en pensar más. Los apartados de correos estaban en la entrada, dos centenares de casillas plateadas con su número. La suya, la 127, quedaba a media altura, buscó la llave en el bolso, la introdujo en la cerradura y abrió el cajetín. Allí estaba el sobre, puntual como cada mes. Lo guardó en el bolso, cerró con llave y ahora sí, le tocó hacer la cola. Miró el reloj. Lo miró tres veces en los catorce minutos siguientes, a medida que, cliente a cliente, la cola iba menguando y se aproximaba al mostrador. La muchacha ya la conocía, por lo menos de vista, pero apenas hablaban. Lo único que hizo fue tomar el sobre que ella le entregó. ¿A Medellín? Sí, a Medellín. Colombia. Sí, Colombia. ¿Hoy no hay paquete? No, no. La última vez le había mandado un paquete, con periódicos, algunos recuerdos. La muchacha le pesó el sobre, le puso los sellos y se los cobró. La carta fue a parar a una cesta. El importe era el mismo de las últimas veces, pero prefería hacer la cola y estar segura, por si subían las tarifas y no se enteraba, antes de que se la devolvieran por insuficiencia de franqueo. Entonces el cartero habría visto el remite, porque ponía siempre el remite del pueblo, no el apartado de correos. Ni siquiera sabía por qué. Virtudes Castro suspiró. La muchacha de correos ya sabía que, de vez en cuando, mandaba un paquete. —Gracias, recogió los céntimos del cambio. Con Dios le deseó la chica. Y la Virgen repuso Virtudes. Buenos días. Salió de la estafeta y reanudó la marcha en dirección a su nuevo destino, situado a menos de cincuenta pasos. Alguien había tapizado la pared de la sucursal bancaria con carteles de la UCD, y un empleado se afanaba en arrancarlos con rostro preocupado, mirando a su espalda por si eso pudiera causar molestias a cualquier fanático que se lo tomara a mal. A fin de cuentas, la violencia seguía. En su visita de enero a Madrid se había encontrado con lo de la matanza de Atocha. Todo aquel miedo otra vez. Y no sólo lo de Atocha, también lo del secuestro de aquellos hombres, Antonio María de Oriol y el general Emilio Villaescusa. La muerte de un estudiante por disparos de un ultraderechista, la muerte de una joven por culpa de un bote de humo lanzado por los antidisturbios. Miedo, miedo, miedo. El señor González, el cajero, sí la saludaba siempre, con una sonrisa y su cara de buena persona. —Señorita Castro, ¿otra vez por aquí? —Ya ve, ha pasado un mes. ¿Es posible? Virtudes se encogió de hombros. Era un hombre afable, pero un extraño al fin y al cabo. Su hermano se lo decía siempre en las cartas. No te fíes de nadie. Y de nadie se fiaba, ni siquiera de un simple cajero bonachón de mediana edad y calvicie prematura enfundado en su triste traje gris de trabajo. —¿Cinco mil pesetas como siempre? —Sí. Le entregó la cartilla. —Muy bien. El hombre la introdujo en la máquina y tecleó la operación. La transferencia de veinte mil pesetas ya ha llegado. Puntual como siempre. —Gracias. —Bueno, son diecinueve mil novecientas treinta con cincuenta céntimos. Quiso puntualizarlo. —Se ve que el cambio ha bajado un poco. —Ya, claro. Le devolvió la libreta. —¿Billetes de cien pesetas? —Deme doscientas en billetes de veinticinco, por favor. —Por supuesto. Contó el dinero delante de ella. Despacio y se lo entregó con amabilidad.